¿Cuántas veces les tengo que decir? Usted no es nadie para corrernos. Vete con tu mamá. ¿Por qué su jardín siempre tiene flores? No sé, tengo algo que pedirles. No, 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 es para mí, es para don Amarguras. Pues yo les pido que ayuden para que abra su corazón. Él es un hombre muy bueno. Válgame Dios. ¿Pero qué le hizo usted a este jardín, señor? Pues yo nada. Así amaneció, totalmente seco. No es cierto, eso fue fuera. ¿Cómo sabes si ni siquiera tenemos portería? Ay, tú cállate, Juan. Eres un tramposo, pinchancha. Lo que pasa es que no sabes perder. No, lo que pasa es que las niñas no saben jugar. Pinchancha está enojado porque Rosita le metió gol. Sí. Hola. Buenos días, niños. Buenos días. Buenos días. Hola, María. Hola, Benito. Hola. ¿Te quedas aquí con ellos? Sí, pero yo soy el portero. Ok. Bueno. Nada más no vayan a hacer mucho ruido, ¿eh? Ya ven que luego... Sí, sí. ¡No! No, 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 no! ¡No! ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¡No te vayas, Rosita! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Muchacha! 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 ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Fuera de mi jardín! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Fuera de mi jardín! 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 Ya nos vamos. Es que don Ezequiel nos corrió. Ya ven, niños, les dije que no hicieran ruido. Pues sí, pero no se puede jugar fútbol sin hacer ruido. Está bueno, pues, que les vaya bien. Adiós. Adiós. Melchor, Gaspar y Baltasar. Mis santos reyes. Ya los debo de tener hasta el gorro con mis quejas, ¿verdad? Pero es que me siento muy solo. ¿Qué más quisiera yo que tener una esposa y un chamaco corriendo por aquí y por allá que les pidiera a ustedes hartos juguetes? Pero pues ahora sí que no tengo ni perro que me ladre. No hay que ser. Oigan, ¿no sería mucho pedirles que me ayudaran a encontrar una buena mujer con la que yo pudiera formar como lo que se dice un hogar? Ay, Ángel. Hablando con los santos reyes. Eres un soñador, hermano. Por eso eres tan pobre y estás tan solo. Bueno, pues, al perseguir la chuleta vamos a vender globos. Planta Cucurvitácea de América Central de cinco letras. ¿Qué estás haciendo aquí? Vete con tu mamá. ¿Por qué su jardín siempre tiene flores? No sé. ¿Usted las cuida? No. Entonces, ¿cómo es que tienen tantas flores? No sé. No sé. María. María. Dígame, señor. Llévate a este niño de aquí, por favor. Ya sabes que a mí no me gustan los niños. Me molestan. Me ponen nervioso. Hacen demasiadas preguntas. No, si ya me di cuenta que a usted no le gustan los niños. No. Se fueron retetristas porque usted los corrió de su jardín. Bueno, pues, que se vayan acostumbrando. Mi jardín no es parque público. A ver, ¿en qué le afecta que esos niños vengan a jugar aquí a su jardín? Ah, porque son muy ruidosos. Y además pueden causar un estropicio, quebrar algo. No sé. ¿A poco no se ha dado cuenta que cuando esos niños vienen a jugar aquí a su jardín, parece que el jardín les sonríe? Ya no digas tonterías, mujer, por favor. A ver, le voy a decir una cosa. A ver. Digo, con todo el respeto que usted se merece, ¿verdad? Sí, sí, sí. Parece mentira que usted se llame ese aquí el cariño. Sí, cariño. Es lo que usted no sabe dar. Bueno, ya basta. No puede estar tranquilo ni en mi propia casa. Entonces don Amarguras se asomó por la ventana y nos corrió. Sí, y justo cuando estaba ganando. Mentiroso. Bueno, si ya saben que a don Amarguras no le gusta que jueguen en su jardín, ¿para qué va? Es que siempre está bonito y siempre tiene flores. Ya sé. Tengan un globo. Uno para los tres, ¿eh? Porque los demás están en venta. A ver. Yo lo llevo. No, yo. No, yo. Yo, es mi globo. Yo lo llevo. Yo, yo, yo. No se peleen un rato y un rato. Ahí vienen los Amarguras. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ángel Barraza, para servirle a usted y a Dios. Ya nos habíamos visto por aquí. Ese aquí el cariño. Como hoy no hace tanto frío, ¿verdad? No mucho. Ma, ¿tú crees que los reyes me vayan a traer algo este año? No sé, Benito. Es que les voy a pedir un poquito. Yo creo que a los reyes magos les gustaría traerte muchas cosas, pero a veces no pueden. ¿Por qué? Pues porque, porque vienen muy cargados y hay muchos niños en el mundo. Mamá, ¿tú crees que los reyes solo le traen cosas a los niños? Ay, no sé, Benito. Yo creo que sí. Es que quería pedirles algo para don Ezequiel. Ay, no, Benito. Don Ezequiel tiene todo. Ve nomás esta casota, con sus muebles y sus adornos. Sí, ma, pero es que hay algo que don Ezequiel no tiene. Y es lo que quiero pedirle a los reyes que le traigan. ¿Y qué es eso que les quieres pedir? Es que es un secreto. Don Ezequiel, ¿qué es eso? Volteate, por favor. Santos Reyes, por favor, tráiganle muchas sonrisas al pobre de don Ezequiel. ¿Y cómo pasó la Navidad? Solo, como siempre, como quería. ¿Y usted? Igualas, ranas. O sea, igual. Yo también estoy solo. Es re feo estar solo, ¿verdad? Sobre todo en Navidad. Pues es como cualquier otra fecha, da igual. Ah, no, no, ahí sí que no. Navidad y Reyes son muy especiales. Como para estar con la familia, por ejemplo. Para mí es época en que a mi vieja casa le suena todo. Necesita muchas reparaciones. Pero es muy difícil encontrar una persona de confianza. Ah, pues haberlo dicho. Cuando no estoy de globero, estoy de albañil, de electricista, plomero. No me diga. Pues sí le digo. Si quiero, yo puedo hacerle los trabajos. Bueno, pues es cosa de ir a mi casa para que vea de qué se trata. Ah, pues usted diga rana y yo salto. Bueno, pues vamos, ¿qué le parece? Vamos. Por aquí. María. Sí, señor. Este señor es Ángel Barraza. Y va a venir a hacer algunas reparaciones aquí a la casa, ¿eh? Ella es María. María. Torres. María Torres. ¿Me vas a revisar esto de aquí, de esta puerta? Mucho gusto. Está como cloja. Se llama María. Y hubieran visto qué forma de tomar el trapeador. Ay, María. Yo sé que ustedes me llevaron hasta ella. Ella es la mujer de mi vida. Me miró y ya estuvo. Caí redondito. Gracias, Santos Reyes, por concederme el deseo de conocer a alguien. Bueno, claro, ustedes ya hicieron su trabajo. Ahora yo tengo que hacer el mío. Gracias. Ay, María. ¿No se le ofrece algo más, señor? No, ya váyanse. ¿Qué sueñes con los angelitos? Hasta mañana. Hasta mañana. Que descanse. Hasta mañana. Que sola está la casa en las noches. Así ha sido mi vida. Llena de soledad. No es justo. ¿Por qué a unos nos cuesta más que a otros encontrar la felicidad? ¿Y ustedes no ayudaron mucho? Jamás me trajeron nada cuando era niño. Será porque mis papás no me querían. María tiene razón. Cariño es mi apellido. Pero cariño es lo que nunca tuve. Y lo que nunca aprendí a dar. Ay, Ezequiel, Ezequiel. Eres un viejo tonto. Mejor vete a dormir. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pase, por favor. Es por aquí. Con permiso, don Ezequiel. Se dice provecho, jovencito. Perdón. Provecho. Adelante. Vamos a jugar. No, es que don Amarguras nos regaña. Nos grita bien feo. Sí, y aparte no quiere que hagamos ruido. Pero si no hacemos ruido, no nos va a escuchar y no nos va a regañar, ¿no? Tienes razón. Entremos, vamos. Pues sí, vamos a jugar. Sí, vamos. Pero yo soy portero. Bueno, vas. A ver, pruébalo. Ya quedó muy bien. Qué bueno porque así ya no se va a desperdiciar el agua. Eso sí. Porque el agua que se tira ya no se recupera. ¿No quieres un cafecito antes de seguir con lo demás? Sí, pero con una condición. ¿Cuál? Que nos hablemos de tú. Está bueno, pues. Oye, tu patrón tiene un genio de cuidado, ¿eh? Uy, sí. Siempre anda de malas. Como enojado. Y mira que ya tengo un tiempo trabajando por acá y nunca lo he visto de buenas. Aquí entre nos, los chamacos le dicen don amarguras. Sí, ya me lo dijo Benito. ¿Benito? Sí, mi hijo. ¿Qué? ¿Qué? Ahora sí me van a oír. ¡Sinvergüenzas! ¡Fuera de aquí! ¡Vámonos! ¿Cuántas veces les tengo que decir? ¡Vámonos! ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¿No qué? Usted no es nadie para corrernos. ¡Ah! No soy nadie. ¡Claro que puedo correrlos! Este es mi jardín. Esta es mi casa, señorita. Y están invadiendo propiedad privada. Pues sí, pero a los niños nos gustan los jardines. Bueno. Nos gusta jugar. ¡Ándele! ¡Ándele, Ezequiel! ¿Pero cómo es Ezequiel, Igualada? ¡Don Ezequiel! Soy don Ezequiel. ¿Ah, sí? Sí, señor. Pues entonces yo soy señorita Rosita, por favor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y no vuelvan nunca! ¡No los quiero volver a ver aquí! ¡Ay! ¡Usted no es don Ezequiel! ¡Usted es don Amarguras! ¡Ay, te voy a hablar! ¡Vas a ver sinvergüenza! No, ¿sabes qué? Tú... Yo entiendo al viejo. Bueno, digo, don Ezequiel. A veces las personas están de mal humor porque se sienten solas. ¿Y tú te sientes solo? Todo el tiempo. No tengo a nadie. Pero tú siempre estás de buenas. Bueno, es que ahorita yo no me siento solo porque estoy contigo. Don Amarguras. Los niños me dicen don Amarguras. ¿Quién los volteó? ¡Ay, esta María! Escúchenme, santos reyes. No puede ser que estos niños me digan don Amarguras. Don Amarguras. Señorita Rosita, ya no hay respeto en este mundo. ¿Ustedes qué piensan? ¿También creen que soy don Amarguras? No me contesten. No, 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 para nada. Don Amarguras. Así que ahora sí se enojó de veras. Sí, corrió a mis amigos para siempre. Ah, ¿qué don Ezequiel? Si los niños solo dan alegrías, debería abrirle su jardín y su corazón. Bueno, eso digo yo. ¿Tú cómo te llamas? Ángel Barraza. Ah, ¿y tú qué haces aquí? Ah, pues yo vine a componer lo que está descompuesto. Tú eres amigo de los Reyes Magos, ¿verdad? Pues sí. ¿Y tú también? Sí. A veces les pido cosas y pues, pues a veces me las traen. A mí también. A veces. Me caes bien, Ángel Barraza. Aquí tienes tu pago. Estoy muy satisfecho con tu trabajo. Qué bueno, ¿eh? Y este, pues, también tiene garantía. Y noté que su casa necesita mucho, muchos arreglos, mucho trabajo. Si gusta, yo puedo seguir viniendo. Bueno, me parece muy bien. Veme haciendo un presupuesto, pero no abuses. No, 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 ¿cómo cree? Ya te puedes ir. Usted disculpará, pero ¿por qué corrió a los niños de su jardín? No me gustan, no me gustan. Hacen mucho ruido. Pero mire, los niños son la alegría de... Ya, asunto terminado. Esos niños no van a volver nunca. Eso es todo. Vamos. Gracias. Válgame Dios. ¿Pero qué le hizo usted a este jardín, señor? Pues yo nada. Así amaneció, totalmente seco. No hay una sola flor. Pero todas las plantas están marchitas. Parece como si la vida se les hubiera ido de la noche a la mañana. Pues yo no entiendo nada, no sé, mira. ¿No será porque no hay niños jugando y el jardín se puso triste por eso? A lo mejor. Por favor. Tonterías. Ustedes dicen puras tonterías, caramba. ¿Usted cree? Mire ese árbol. Está verde. ¿Y saben por qué? Porque ahí bajo su sombra está Benito jugando. Es el único árbol verde de este jardín. Porque es el único que tiene un niño jugando cerca de él. ¿Ustedes tuvieron que ver con que mi jardín se secara? ¿O es cierta esa tontería de que se marchitó porque los niños ya no van a regresar? ¿Pero qué estoy diciendo? Yo soy un viejo tonto. Esas cosas no existen. ¿Con quién hablas? Yo con nadie. Estás hablando con los santos reyes, ¿verdad? Bueno, pues sí. ¿Qué tiene de malo? No, nada. ¿Sabes quiénes son? ¿A poco tú sí? Sí, me enseñaron en la escuela y me los aprendí de memoria. ¿Quieres que te diga? A ver, vamos a ver. Pues... A ver, el primero. Él es Melchor. Es el rey de Persia. Y tiene muchos años, así como tú. Y una larga barba blanca. Y es el más sabio de los tres. ¿Y el que sigue? Él es Gaspar. Viene de la India. Y por eso está montado en un elefante. En la India hay muchos elefantes. Es joven y fuerte y no le tiene miedo a nada. Entonces el que sigue es Baltasar, el poderoso rey de Arabia, montado en su camello. No es viejo y no es joven. Y aunque su piel, pues, es muy oscura, su corazón, escúchame, está lleno de luz. Sí, qué bonito sería tener el corazón lleno de luz. ¿No crees, Ezequiel? Ay, sí. Ángel, ¿no has visto a Benito? No lo encuentro. Pues no, pero si quieres te ayudo a buscarlo. Ay, sí, por favor, porque esta casa es inmensa y ya nos tenemos que ir. Solo espero que no se haya salido a la calle. No, no, no te preocupes. Benito es un niño muy inteligente. No creo que se haya salido a la calle. Vamos a buscarlo. ¡Se faltó! Sí, pero es que no... No. Muy bien, muy bien. Listo. Es el tren de los reyes magos, señores. Vengan a ver el tren de los reyes magos. Necesitaba viajar con menos peso. No puede ser. Mamá, Ángel Barraza, vengan a jugar un ratito. Aquí entreteniendo a tu hijo un ratito. Encontramos a mi vieja locomotora de cuando yo era chico, imagínate. Y mira, ¿quién me iba a decir? Estuvimos platicando de la historia de los reyes magos. Se la sabe re bien, ¿eh? Es muy inteligente tu hijo, María. Gracias, señor. Benito, no molestes a don Ezequiel. Vente, mijo, ya nos vamos. ¿Pero cómo? ¿Tan pronto? Bueno, sí, sí, claro, ya. Váyase. Ah, vamos. Váyase, sí, sí. No te preocupes, vengo a jugar mañana. Ya, ya, ve con tu mamá. Gracias. ¿Sabes? Es la primera vez en mi vida que veo sonreír a don Ezequiel. Pues es que aquí Benito ya lo está domesticando. Ay, Ángel, ¿cómo eres? En serio, María, tu hijo es a todo dar. Así uno igualito hubiera querido yo tenerlo. ¿Por qué nunca lo tuviste? Ah, pues porque nunca me casé. ¿Y por qué no? Pues es que, pues soy muy tímido. Pero aunque no lo creas, sí tuve mis novias, ¿eh? Pero tener un hijo como Benito, cara. Pues, ¿qué te puedo decir yo si soy su mamá? Desde chiquito he sido un niño muy claridoso. Sí, siempre dice unas cosas como si fuera gente grande. Siempre me sorprende. Oye, ¿y este niño tiene papá? Es decir, ¿estás casada? No, soy madre soltera. Alguien me engañó con promesas falsas. Y pues yo caí. Me enamoré mucho, pero la verdad él no se lo merecía. Yo era muy joven. ¿Sigues siendo joven? Pues no sé si lo sea. Pero la verdad a veces me siento muy vieja. Como si tuviera mil años. Sí, yo también a veces me siento así. Pero con la ilusión de los reyes magos, pues me siento niño otra vez. Oye, María. Y tú nunca has pensado en casarte, en darle a Benito a un papá que lo cuide, que lo quiera, que te cuide a ti también. Pues sí lo he pensado, pero ¿quién va a querer a una mujer con un hijo? Yo, María, este, digo, yo, yo puedo acompañarlos hasta tu casa si quieres. Ah, sí. ¿Sí? Sí, porque ya se está haciendo tarde. ¿Vos, verdad? Gracias por los tamales. Sí, ¿de qué? Soy un sacatón. Estuve a punto, pero así, de decirle que la quería. ¿Por qué no se lo dije? Pues porque me faltó el valor, ¿por qué más? Es que cuando María me mira con esos ojos... ¿Saben qué? Como que aquí están comenzando a pasar milagros, ¿eh? El jardín que se seca en todas partes. Menos donde está Benito. Benito haciendo reír a don Ezequiel. ¡Imagínense! No, a mí se me hace que ustedes están metiendo mano, reyes magos. Y si es así, pues tengo algo que pedirles. No, no, no es para mí, es para don Amarguras. Digo, para don Ezequiel, a quien de verdad aprecio. Pues yo les pido que ayuden para que abra su corazón. Él es un hombre muy bueno. El único problema es que él no lo sabe. Dios mío. Tú no te puedes marchitar. ¡María! ¡María! Sí, señor. ¿Y Benito? No quise traerlo, señor. Ah, ¿por qué? Pues es que hace mucho frío. Y como Benito es un niño muy delicado, pues no quise que se me enfermara y se lo dejé encargado a una vecina. Claro, claro. Hiciste muy bien. Sí. Y es cierto, hace muchísimo frío hoy. ¿Recuerda que en este jardín nunca hace frío? Ahora está helado. Sí, María, en este jardín hoy hace mucho frío. Así que, ¿qué opinas, Santos Reyes? Me pregunto qué pasaría si yo permitiera que los niños volvieran a jugar aquí. ¿Recobraría el jardín sus flores, su lozanía, su calor? No sé. Parece una locura. Pero hoy que Benito no vino, su árbol también se secó, como si se hubiera puesto triste. Ya no sé qué pensar. ¿Cómo quisiera que ustedes, que me han acompañado desde niño, que han sido realmente mis únicos amigos, pudieran hablar y decirme qué debo hacer? Están bien buenos esos tacos de canasta que trajiste, Ángel. Sí, ¿verdad? Ajá. Pero hay que guardar unos a Benito. Sí, le gustan mucho. Pero, ¿sabes qué? Primero tengo que pasar al dispensario de la iglesia. ¿Para qué? Es que, pues, quiero que me den un suetercito para Benito. Es que los que tiene, pues, ya le quedan bien chiquitos y también están rotos. Y, pues, ahorita, pues, ni siquiera me alcanza para... ¡No! Eso sí que no. Perdón, escuché lo que estaban hablando. Y escuché que no tienes para comprarle un poco de ropa a tu hijo, ¿es verdad? Pues, sí, señor. Bueno, pues, toma, le vas a comprar el mejor abriguito que encuentres, los mejores pantaloncitos que encuentres, todo muy abrigador, ¿me entiendes, hija? Toma, todo, quiero todo nuevecito y que te guste. Y si te falta, vamos a ver, vamos a ver. Toma, si te falta, me avisas. Ay, señor, le juro que le voy a pagar este dinero. ¿Y quién te ha dicho que tienes que pagarme? ¿Que no sabe usted aceptar un regalo, señorita? Además, no es para ti, es para Benito. Bueno, ok. Órale. No lo puedo creer. Estoy soñando. No, María. Estamos viendo cómo el corazón de don Ezequiel está entrando en calor, derritiendo todo ese hielo que tenía. ¡Cuidado! ¡Ahí viene don Amarguras! ¡Corran! A ver, a ver, espérense. ¿Por qué corren, caramba? Vengan para acá. Señorita Rosita. Señor Pichancha. Señor Juanito. Vengo a hacerles una formal invitación. ¿Como de qué o por qué? Como ustedes saben, estamos en época de Santos Reyes. ¿Sí? Y como es una época para los niños, bueno, pues, vengo a invitarlos a que jueguen en mi jardín todo lo que quieran. ¿De veras? ¡Sí, señor! ¿Y aparte nos va a dar dulces? Bueno, no es para tanto. ¡Qué abusivo! Pero eso sí, los voy a dejar jugar en mi jardín con una condición. ¿Qué condición? Que nunca jamás, en toda su vida, vuelvan a llamarme Don Amarguras. Mi nombre es Don Ezequiel. Con permiso, caballeros. Están invitados. ¡Sí! ¡Sí! Señor, Don Ezequiel. Venga rápido, venga. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Los niños regresaron. Y venga, venga, venga a ver su jardín. ¡Venga, venga! ¿Regresaron los muchachos? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Muy bien! A ver, ahora dígame que es una tontería eso que dice María de que el jardín sonríe cuando los niños vienen. Es que esto no puede ser. Esto es un milagro. Un auténtico milagro. Esto es una cosa de santos. De los santos reyes, tal vez. No sé, no sé. No sé qué pensar, no sé qué decir. No sé qué decir. ¿Qué pasó? Gracias por invitarnos a su jardín. Bienvenidos. Sí, ya extrañábamos su jardín. Y qué bueno, ya los extrañaba mucho este jardín. Así que a jugar, señores. Oigan, ¿y Benito? Sí, es cierto, ¿y Benito? Benito... No sé, ni él ni María han llegado. Y esto se me hace muy raro. Ángel, mira. Tengo un mal presentimiento. El árbol de Benito es el único que está seco. ¿Usted quiere decir que Benito puede estar enfermo? No, no. No lo sé. Pero tengo que ir a buscar a María. Yo lo acompaño. Pero es que no sé dónde vive. Ay, Dios mío, parece mentira que después de años de trabajar aquí, yo no me había preocupado nunca por saber su dirección. No sé ni una palabra de ellos, ni dónde viven, ni nada. Pero yo sí el otro día los acompañé a su casa. Vamos. Ah, magnífico, pues vamos. ¿Eh? Pórtense bien. Ajá. Sí. Ya, mi amor, vas a ver que con esto te vas a sentir mucho mejor. María. María, ábreme, por favor. Soy Ezequiel. Pase. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Está enfermo. ¿Qué es lo que tiene? Creo que sus bronquios. Está mal, no deja de toser. ¿Pero qué no le compraste la ropita que te dije, mujer? No lo abrigaste. Pues sí, señor, pero esta vivienda pues tiene muchas ranuras y hace mucho frío. Por eso terminó enfermándose. Por eso no fui a trabajar. Bueno, pero eso es lo de menos. ¿Lo está viendo el doctor? Está tomando medicina. ¿Le has dado algo? Pues fui al centro de salud. Me dieron un jarabe. Ajá. Quiero que en este momento lo abriguen muy bien y nos lo vamos a llevar a mi casa, ¿sí? Allí va a estar mucho mejor. Pero, señor, yo... María, María, tómale la palabra al patrón. Aquí hace mucho frío. Además, el humo de este bracero hace mucho daño. Mucha gente se ha muerto intoxicada por eso. Entiéndeme. Quiero que Benito se quede en mi casa hasta que se cure, mija. Lo vas a instalar inmediatamente en uno de los cuartos del sur que son de los más calientitos. Y ahí lo va a ver mi médico personal. Bueno, pero no te quedes así. Vamos. Dale, envuélvanlo y vámonos. Querido Santos Reyes, no sean así. Ayúdenos para que nuestro Benito se cure pronto. Él es solo un niño, Santos Reyes. Si alguien tiene que enfermarse aquí, ese soy yo, que soy un viejo inútil, cansado, que no sirve para nada. Les ofrezco mi salud a cambio de la de Benito. Patrón, eso que usted ha dicho... Eso que usted ha dicho... ha salido del fondo de mi alma. Deja. Doctor, ¿cómo está el niño? Muy afectado de su pecho. Pero me temo que su verdadero problema es que tiene un alto grado de desnutrición. No me digas, doctor. Sí, no está bien alimentado, Ezequiel. No tiene defensas. Por eso el frío le afecta más. Yo le doy todo lo que puedo, de veras. Yo lo sé, yo lo sé, María. Pero sin que te ofendas, la pobreza es una enfermedad muy difícil de vencer. ¿Qué necesita, doctor? Ya le di la receta a su madre. Pero sobre todo necesita comer bien, darle muy bien las medicinas y, por supuesto, mantenerlo perfectamente abrigado. Por fortuna, nuestro pacientito muestra una gran disposición. Así es, doctor. Ese niño es muy especial. Y que nadie aquí se preocupe. Ese niño va a tener todo lo que necesita a partir de este momento. Que Dios lo bendiga. Gracias, señor. No, 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 María. Que Dios bendiga a ese niño. Que estoy seguro que se parece a su hijo cuando tenía la misma edad. Es a menos que puedo hacer yo por él, que no tiene nada. Así que ya estás bien. Sí. Mi mamá me dijo que te preocupaste mucho por mí. No tanto. No es verdad. ¿Quieres que te diga por qué te preocupaste tanto por mí? Quiero que me digas por qué me preocupé tanto por ti. Porque tú y yo somos amigos a morir. Ah, bueno. Dios mío. Ya es cinco de enero. La víspera de reyes. Supongo que ustedes están muy ocupados empacando los regalos que tenemos. ¿Saben qué? Siempre en estas fechas quisiera ser un rey y tener mucho dinero para poderles dar a los chamacos todo lo que quisieran. pero no soy ni rey y tampoco tengo un clavo. Solo soy un globero. Y mis globos es lo único que puedo dar. Vengan por sus globos para mandarles su carta a los reyes magos. Globos gratis. Vengan. Vengan, vengan. ¿Bendito? Qué bueno que veniste. Toma tu globo. A ver. ¿Todos traen sus cartas? Sí, a mí está la mía. Muy bien, pues a ver. Ahora amárrenlas a sus globos y se esperan a que yo cuente tres, ¿sale? A ver. A la una, a las dos y a las tres. Ahí va el mío. Bueno. Es el primero. Es el mío. ¿Luego bailen? Claro que no. Órale, el mío. Es el mío. Ya el mío es el primero. Ángel, les diste todos esos globos a los niños. Saliste perdiendo. No, al contrario, salí ganando. Mira qué felices están. No hay centavos que puedan pagar eso. ¿Sabes una cosa? No serás un mago. Pero eres todo un rey. No es cierto. Sí, no es cierto. No había un monstruo. ¿Y usted, patrón, no le va a pedir algo a los reyes magos? No creo que me lo concedan. Nunca me trajeron nada. Es que nunca amarró su carta a uno de mis globos. Ah, por favor. Esto se llega. ¿Te lo garantizo? No, no, no. ¿Qué? ¿Me lo va a despreciar? Bueno, está bien. Pero no esperes que yo escriba una cartita a los reyes magos y la amarre aquí y la mande al infinito, ¿eh? Bueno, bueno, con permiso. Vaya, vaya. Y lo único que les pido es paz en mi corazón. Y ya no estar tan solo. Bien. Por favor, reyes magos, mándenme una señal. Ángel es bueno y me gusta. Pero... ¿debo aceptarlo? ¿Pero qué es esto? Esto es un milagro. A ver, eso. Aquí. Un jueguito de té. A ver. Vamos a ver. Qué bonito. De rosita. Una muñeca. A ver. De Juanito. Un carrito. Pero que sea de madera. Qué cosa. A ver. De Juanito. La de Juanito. La de Juanito. Sane. La de Juanito. No protesten, mi querido reyes magos. Yo sé que ustedes son los que traen los juguetes el 6 de enero, pero yo solo quise darles una ayudadita. Qué bonito es comprar algo para los demás. Nunca lo había hecho. Y creo que de ahora en adelante lo voy a hacer siempre. Si de mí depende, ni un solo niño que yo conozca se va a volver a quedar sin juguetes el día de reyes. Como yo. Que tantas veces me quedé sin ellos cuando era niño. Ay, qué raro. No siento nada. A ver, reyes magos, explíquenme. ¿Me trajeron o no me trajeron lo que les pedí? Pedí paz en mi corazón, pero no siento nada especial. También les pedí ya no estar solo y... A ver, a ver, ¿qué es todo esto? ¿Qué, aterrizaron los reyes magos aquí o qué? Mira, Ángel, el carrito de madera que pedí. Órale, está padre. Sí, mira, el balón de fútbol que pedí. Con este voy a poder ganar todos los partidos. ¿Esto fue lo que pediste? Sí, y también pedí otra cosa, pero... No creo que me la traigan. Ay, yo te quiero mucho, pichancha. Ya sé qué más habías pedido, ¿eh? ¡Niños! ¿Qué tal? ¿Te gusta mi muñeca? Me encanta tu muñeca, pero no es tan hermosa, tan linda como tú. Alberto, escucha. Los reyes llegaron aquí. ¿Y ya ves? Mira, Benito, a lo mejor este es para ti. ¡Guau! El juego de carpintería que pedí. Si quieres, yo puedo ayudarte. Yo te enseño cómo usarlos. Yo también salgo de carpintería. Mira, qué padre. A ver, ¿qué te regalaron los reyes? ¿Qué tal? Mis respetos, patrón. ¿Por qué, eh? Pues porque usted hizo todo esto. Fueron los santos reyes. Ellos se hicieron el verdadero milagro, pero lo hicieron aquí, aquí, aquí. Los niños están muy felices y el jardín está más feliz todavía. Por cierto, hay algo que no pude conseguir. Los santos reyes dijeron que todos los globos con las cartas cayeran en mi jardín, a excepción de este que no cayó. Están bonitos los juguetes, ¿verdad? Él ve esa rosa roja, la más hermosa que está allí. Bueno, ve y córtala. y tú sabrás qué hacer con ella. María, este, yo, mira, yo, quería ver si quieres ir a tomar un café conmigo. ¡No puede ser! ¡Por Dios! ¡Muchacho! Bueno, está, está bien. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Eso! Haz lo que te diga tu corazón. ¿Sí? ¿Sí? Sí quiero. ¡Ey! ¿Estás seguro de lo que dice, patrón? Por supuesto que estoy seguro. Y de hoy en adelante ya no vas a decirme, patrón. Vas a llamarme don Ezequiel. Es que lo que usted propone, don Ezequiel, es muy generoso. No, no, hija. María, Ángel, Benito, quiero que los tres vivan aquí conmigo, en esta casa. Pero... ¿Eh? María, tú te vas a encargar de la casa como siempre. Contigo, Ángel, la casa va a estar maravillosamente bien siempre. Y este pequeño diablo podrá comer bien e ir a una buena escuela y estudiar. Pero esto no es lo más importante. ¿Entonces? Bueno, lo más importante es que si ustedes aceptan, van a hacer a este pobre viejo muy feliz. ¿Y a qué horas partimos la rosca? Ahorita mismo. Ya, vamos. ¿Todos quieren chocolate? Todos. Yo también. Hasta los reyes. Hasta los reyes. Gracias, hijo. Querido santo reyes, gracias, gracias por traerme este 6 de enero, este regalo tan, tan especial. Aquí tienes. Ah, mi rosca, hija. Muy bien. Ay, no, 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 no. Adivino la cosa, ya me tocó el niño. Me tocó entonces la tamaliza el 2 de febrero. ¿No le parece que es como demasiado alcohol? Por supuesto que no. Tocó, 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 tocó. Mis santos reyes magos, protéjanme a mi niño Gaspar. Es bien atrabancado y nada más anda regando el tepache. El avión en el que volaban sus papás tuvo un accidente. Se ha declarado como heredero universal de cuánto poseamos a Gaspar Fontanelli, nuestro hijo. Dicha fortuna deberá ser administrada por una albacea. Martina González Cruz.